Estamos hospitalizadas y el Señor la sacó adelante en el nombre de Jesús. Yo les agradezco sus oraciones, hermanos, y vimos la mano de Dios, vimos la gloria de Dios sobre su vida y alabo el nombre del Señor por ella. Todos ustedes saben también que estamos por ahí teniendo una relación de noviazgo y también algunos de ustedes conocen lo difícil que fue nuestra historia, ¿verdad? Para poder estar juntos, pasamos por situaciones muy difíciles, unas situaciones muy tremendas, donde parecía una telenovela, parecía una película, ¿verdad? Con muchas cuestiones, muchas intrigas, muchos problemas, pero le damos un beso a Dios porque al final estamos juntos y podemos estar juntos, amén. Y estamos por ahí ya teniendo planes a futuro, bendito el nombre de Jesús, pero no se podía ver, aleluya. Ahora continuar con esta historia, ¿verdad? Sí, lo más importante, ¿verdad? Y en esta hora, pues, yo creo que es un momento idóneo con la presencia de amigos, amén. Con siervos, amén. Con la ayuda del Señor, amén. Liz, yo quiero decirte que te amo y que estoy bien agradecido con Dios porque estás por eso conmigo. Y en esta hora, pues, yo creo que es un momento idóneo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!